Antes de empezar el capítulo que cierra el arco del desierto unos saludos para Xaviacito y Alejito XD Duo, Voice Vertrom 82, y un saludo especial para el cumpleañero que ya fue su cumpleaños Julián Toledo 2902 y ahora, el Herma Primo te hará el musical de los cumpleañeros. ¡Feliz cumpleaños a Piri! ¡Que los cumpla! ¡Feliz y bueno play video! ¡Feliz cumpleaños a Piri! 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 ¡Feliz cumplea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te juro que te protegeré con mi vida No dejaré que nada te pase Y te portarán bien, ¿de acuerdo? Está bien, te portaré bien Ya llegué Soy, soy, una basura Yo te prometí protegerte Y no permitiría que nada te pase ¿Por qué? Porque a mí No pude cumplir mi promesa No, la, pude cumplir Listo, energía recargada ¿Eh? ¿Esa presencia? ¿De dónde proviene? ¿Eh? Maldición esa presencia que aumenta Viene de aquel chico con el que peleaba ¿Por qué aumenta? ¿Eh? ¿Qué les está pasando al entorno? ¡Ay, Dios! ¿El suelo tiembla? ¿Qué sucede? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Fui un tonto al caerme pero bueno estoy bien ¿Eh? ¿Ese poder? Es descomunal y es de ese chico Maldición está liberando un poder que jamás había sentido en un mortal Siento que si no hago algo estaré perdido necesito urgentemente usar eso Aunque, no la he dominado al 100% espero que funcione mi máximos poder la Dark 7 Mi máximo poder no tengo que ir de poco a poco esto es serio y necesito usarla Técnica oscura, escudo resplandeciente Ahora si estoy listo para cualquier golpe que reciba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, por eso, no mames ahora suposan y apostar a los cabales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En general, creo que los demás tenían razón, solo soy un debilucho. No me queda más que aceptar mi destino, a menos que... Técnica oscura, agujero negro. ¿Ah, qué es eso? No lo sé, pero agárrate lo más fuerte que puedas. Si no cumplo mi venganza y no gano, nadie ganará. Todos van a morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso este es mi destino? Morir a manos de alguien corriente sin poder hacer nada. No. 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 Es mi oportunidad de escapar No amigo Por favor dime que estás bien por favor por favor dame un rastro de vida tuyo por favor ¡No! 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 ¡No!